Seguiréis, seguiréis, seguiréis Tentendos en datos, ante los señores Mocer a los enteres, vengan con ellos Se contesta con muerte Como me ayudó Lo que daba con reina Donde yo Tampón, un día, votado Nos damos al minuto Porque sabemos De ventas de condición Con todo, no había maje La serie no sanar Y con el celo es el mes Sería todo igual Homero, yo no ansía para que los andas se miran Se miran y se miran Ateniendo a sendas los andas no se quieren Con toda fecha, M2 de los salas Me buscan culpables, sin saber por qué M2 conocido, porque no me coman los O final de esta historia hay algo más que tradición